hola hola a todos ya regresé voy a comenzar con este diseño voy a estar utilizando los geles de madame glam y aquí estoy utilizando la base la tengo que poner pues para mostrarlo yo sé que en estas uñas de práctica normalmente yo no lo hiciera pero aquí lo tengo que hacer lo voy a estar aplicando en todas las uñas este va a ser un diseño muy sencillo pero estos colores de geles que me mandaron están preciosos la verdad que me gustaron mucho yo no uso casi geles la verdad pero me gustaron mucho en cada aplicación voy a estar usando esta lamparita si le das un clic seca por 45 segundos y si le das dos clic en el botón seca por 60 segundos en cada aplicación voy a estar utilizando la lámpara para que seque en los geles miren qué bello está este gel rosa me super encanta el color no sé cómo cuando seca seca un poquito diferente pero está precioso al último le voy a enseñar los nombres de cada gel que utilice pero este se llama barbie girl está muy muy lindo igualmente voy a secar en lámpara por 60 segundos ahí voy a estar limpiando los lados si se me manchó un poco están bien padres estas lamparitas están bien prácticas para caben donde sea para echarlas donde sea voy a aplicar la segunda capa como pueden ver el gel tapa muy bien tiene muy buena pigmentación pero le voy a dar la segunda capa tengo tengo un cupón para que puedan comprar de 30 por ciento de descuento en su orden tienen que poner carolina design design 30 así todo pegado carolina design 30 al final cuando vayan a hacer su compra toda esta información se las voy a dejar en la cajita de descripción voy a volver a curar en lámpara por 60 segundos voy a estar utilizando estos geles uno en verde y el otro en azul están muy lindos los colores la verdad me gustaron mucho solamente voy a estar haciendo unas líneas como les digo es un diseño muy muy sencillo después cambié de pincel porque se me hizo que tenía el pelito muy largo no lo podía utilizar y lo cambié por uno más cortito que es el que ya estoy utilizando ahorita se que en lámpara y vuelvo a utilizar otro gel este es el color verde miren qué lindo está es como un verde parece como un verde limón pero se llama neon lime green está bien padre del todos el que más más me encantó fue ese rosita y se me hace tan hermoso ya me lo puse yo en mis uñas las blancas que traía me hice el relleno y me puse ese gel rosita quedaron preciosas al último les voy a dejar unas fotos y un videito corto de cómo me quedaron mis uñas la verdad me super super encantaron es un deseo también muy sencillo la verdad yo no tengo mucha cabeza para los geles pero si me gustan pero ya saben que yo en clienta siempre utilizo acrílicos pero me gustaron mucho los colores están como bien vivos están así muy lindos lo mismo voy a hacer en la uña la uña del dedo menique este es otro que ya tenía yo también de maram glam hace mucho tiempo que me los mandaron y aquí lo voy a estar utilizando le voy a hacer también una línea está muy lindo también esta rosita aquí anda mi gatita a un lado de mí voy a empezar a pegar cristales estos cristales que estoy utilizando son cristal moonlight son del número 12 están muy bonitos estos cristales por ahí sale mi cabello siempre me olvido agarrar mi cabello cuando estoy haciendo videos lo tengo bien largo y siempre aparece por ahí se mira bien feo pero es solo mi cabello ahí esperé que secara bien la goma y ya voy a empezar a aplicar el gel y con cuidado lo estoy aplicando de no tocar los cristales porque pierden el corte y ya no brillan igual miren aquí está lo que les mostraba esos son los colores que preciosos están el verde neon light green se llama y el azul se llama fresh water y pues aquí está el resultado final quedaron muy linda la verdad espero les guste y nos vemos en otro video bye y y y y y y y y